Gracias por continuar en Hablemos un Rato. Como estuvimos viendo antes de la pausa comercial el reportaje sobre la historia de Dayana con su madrastra, ellas llevan una buena relación, qué bueno por ellas, ¿verdad? Pero desafortunadamente hay algunos hijos e hijas que no aceptan la llegada de la nueva esposa de sus padres. A continuación veamos el por qué se crean algunos conflictos entre los hijos e hijas y la nueva esposa de sus padres. En principio está la presencia del padre. El padre tiene que jugar su rol. No puede desplazarlo ni puede dárselo a esta mujer. Ah, vos sos mujer, entonces vos vas a jugar el rol de mamá. No, ella es esposa. Tienen que quedar bien claros los límites. ¿Por qué se dan los conflictos? Porque queremos imponerlo. Lo queremos imponer. Entonces es, muchas veces hasta le dicen tiene que decirle mamá. Y los niños entran en unos conflictos internos impresionantes porque dicen ellos, si yo tenía mi mamá o yo tengo mi mamá porque puede ser que su mamá esté viva. Entonces yo tengo mi mamá, yo no puedo. No obstante, en otros casos, cuando los niños tienen una convivencia con una persona que es la esposa del padre, entonces la convivencia de todos los días, la cotidianidad de todos los días, el interactuar con esta mujer va creando digamos un sentimiento, pero va naciendo. No es impuesto, porque si es impuesto, inmediatamente digamos hay rechazo. Muchas madrastras no viven con los hijos de sus esposos, pero hay unas que sí. Y esta convivencia muchas veces se vuelve conflictiva cuando las madrastras tienen que ejercer algún rol disciplinario con los niños. Veamos a continuación cómo pueden superar estos conflictos la madrastra con los niños y el papá. El padre tiene que hacer sentir a los hijos que ahí hay una familia que se está construyendo, ¿verdad? Entonces los hijos, bueno, cuando uno es niño, ¿verdad? No le gusta que lo regañen ni su propia mamá. Aunque después, ¿verdad? Encontres a alguien en la calle y te digas, bueno, sos mi mamá. Igual le puede decir a ella. Entonces ella puede decir, yo no soy tu mamá, porque no es su mamá. Tiene que hacerlo sentir que no es su mamá. Es un miembro de la familia que va a integrarse y que va a compartir, ¿verdad? Una vida. Entonces ella, si el padre tiene que haber una alianza con el padre, el padre tiene que estar claro y decir a los hijos, bueno, cuando yo no estoy, aquí está otra persona, ¿verdad? Que nos está ayudando, nos está apoyando, está colaborando con nosotros, ¿verdad? Y ustedes tienen que atender. Pero depende cómo se lo diga también ella, ¿verdad? Entonces siempre va a haber una reacción al regaño, al orden, ¿verdad? También hay conflictos con la madre. La madre que es la mala de la película y el que hace el trabajo limpio es el padre, porque el padre es el que va de paseo, el padre es el que llega a fines de semana porque está trabajando todo el día, pero la madre es la que le toca, es decir, orientar a sus hijos alrededor de la formación de hábitos. Entonces, es decir, formar hábitos es complejo. Entonces es la que hace el trabajo de la casa. La diente puesta de pijama, acostada, cómo debe de comer, cómo se debe de bañar, cómo debe de ordenar su cuarto. Entonces de pronto la ven, es decir, como la que persigue, pues. Entonces el padre. Entonces es complejo, pues. Yo creo que también tiene que ver mucho la cultura. Ya tenemos esa carga encima. Muchos coinciden que la madre es un ser que no tiene reemplazo. Sin embargo, cuando esta figura se ausenta en la familia, la madrastra juega un papel fundamental en la unidad familiar. Un ejemplo de esto es la siguiente historia. Veamos. Ser madrastra no es el papel que alguna mujer anhele desempeñar. Sin embargo, hay muchas que están dispuestas a asumir este puesto tan rechazado. Reina Flores es una de ellas. A su corta edad aceptó el reto de formar parte de una familia que ya tenía una historia recorrida. Cuando yo vine y me casé con él, él tenía a las dos niñas. Pero las tenía la mamá de él. Pero cuando yo vine tenía, iba a cumplir 16 años. Entonces esa época yo le dije a la mamá de él que me las diera, pues, que yo las iba a cuidar. Entonces yo las cuide después y hasta la vez están conmigo. La menor ya se casó y la mayor ahí está. Estudiando. Estudiando quinto año, ella va a salir. Mi relación con ella es buena porque de chiquita ella lo ha criado, no ha tenido problemas con ella. Ella fue una madre, le dio el calor, como ella le contó, que los tenía mi abuela. Antes que ella se metiera con mi papá, no tenía mi abuela. Mi papá trabajaba. Le doy gracias a mi padre, a mi abuela y a mi madrastra que fueron genial con nosotros. Ella para mí, yo nunca he tenido ninguna diferencia, ninguna mala mirada para ella. Ella para mí, le agradezco muchísimo. Ha sido mi madre, mi amiga, mi confidente. Ella ha sido maravillosa conmigo. Claro, siempre se presentan sus diferencias, vos sabes que nunca tienen las mismas ideas, los mismos pensamientos, las mismas opiniones, pero son cosas pasajeras que siempre hablando se arreglan, pero de ahí, yo no tengo quejas de ellas. Le agradezco muchísimo. La entrada de Reina a este hogar fue un éxito desde un principio. El recibimiento inmediato que tuvo de parte de las hijas de su nuevo esposo fue fundamental. Sinceramente, yo desde que vino la vi, a mí me cayó bien porque yo siempre tenía ese problema. Tal vez mi papá traía a sus novias aquí a presentarlas. Y yo realmente, yo no aceptaba a nadie, yo no llegaba con nadie. Y yo le decía no, no, no. Mi papá muchas veces tuvo que cortar esas relaciones porque yo le agradezco mucho. Él siempre prefirió a sus hijas que a otra persona. Y entonces él terminaba la relación para no alejarse de nosotras. Pero yo no sé, mi madre hasta me ganó que yo desde que la vi. Esa es mi mami, esa es mi mamá y así me quedé. Un niño siempre sabe quién te quiere y quién no te quiere. Los niños saben. Entonces, tal vez las otras muchachas, no les miraba yo aquel amor y aquel interés para con nosotras. Quizás solo lo que querían era medio ganarnos para estar bien con mi papá, pero no realmente porque sintieron un sentimiento de amor para nosotros. Mientras que ella no. Ella cuando venía estaba más pendiente de nosotros, bien atenta, se le miraba la sinceridad, el cariño, ¿me entiendes? Yo no las maltrataba, no, 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 este, o sea, no, no las maltrataba en nada. Les cocinaba, les daba su comida a tiempo, su fresco, todo. Lo que hace una madre, pues, yo lo así, les lavaba su ropa, les planchaba, la llevaba al colegio. Le agradezco de gran manera porque no es toda mujer que se ha hecho esa responsabilidad. Principalmente una chavala, pues, que ya estábamos hablando de que ella tenía 16 años, yo tenía 29, es bastante la diferencia. Y, pues, ella las aceptó mejor que una mujer ya mayor. Porque ella, gracias a Dios, le dio el amor que su madre, pues, se lo negó. No la culpo, pues, ella tendrá sus razones, sus motivos. Pero le doy gracias a Dios que ella la sacó adelante junto conmigo porque la verdad es la cosa que aquí, ella se lleva el mérito porque el padre busca para la casa, la que queda en el hogar es la madre, ella es la que decide. Entonces, yo les doy gracias a las tres ellas y ahora que ya están nuestros tres hijos, pues, nunca se han visto con que vos no sos hijo de mi mamá o vos solo sos de mi papá, pues, no hay esas diferencias. Una vez que formaba parte de la familia, Reina tenía que asumir un reto más, llenar el vacío que la madre biológica había dejado. Disciplinar a sus nuevas hijas era una de sus mayores prioridades. Bueno, yo les decía, pues, les explicaba, pues, que eso no era así, pues. Yo creo que si a algún momento las corregí, las corregí para su bien. Ella siempre nos reunía, nos reunimos hasta la vez, y hablamos del problema, qué es lo que está pasando, qué es lo que no nos gusta a cada uno de nosotros, ver en qué está fallando el uno, en qué está fallando el otro, qué hace falta para que las cosas estén bien. Y ella siempre hablaba con él, hablaba conmigo, trataba de encararnos, de que regalamos las cosas. Ella siempre estaba intercediendo por mí, si yo era la que tenía problemas con papá, o estaba intercediendo por él, si era conmigo. Siempre, pues, mantenemos la comunicación más que todo. El amor es la base del éxito familiar. Sin duda, la llegada de Reina a este hogar marcó una gran diferencia, razón por la que esta familia siempre demuestra el cariño y respeto que tienen por ella. no se han portado mal conmigo. Siempre me han querido. Y yo le doy gracias a ella porque a la vez que ando embarazada, ella siempre está pendiente, tengo un dolorcito, ahí está ella sobándome, así. Y le doy gracias a Dios porque lo presentó un ángelito. Es verdad, le doy muchas gracias a Dios y a mi esposa, pues, de que hoy tenemos la familia que tenemos. Que yo considero, pues, una familia sólida. Que mi mujer quiere a mis hijas, mis hijas a ellas, se comunican. Nunca ha habido un problema de dificultad, pues, que no se puede arreglar. Como en todo hogar, alguna discusión por los hijos, por los padres, de que también tenemos mucha responsabilidad y de enseñar al hijo cómo conducirse. Pues, le doy gracias a Dios que mi hogar, humilde, pobre somos, pero una familia bastante humilde.